Jornada típica en la Premier League. En la máxima categoría del fútbol inglés se mantiene en lo más alto de la tabla el Leicester City, que cuenta con un total de 56 unidades. Por detrás, de momento tan solo el Tottenham aguanta el ritmo de los zorros, está a dos puntos de distancia. Una jornada en la que no tuvieron actividad ni Manchester City ni Liverpool por su enfrentamiento en la final de la Capital One Cup disputada en Wembley. Un agónico gol del argentino Ulloa permitió al Leicester City seguir en lo más alto de la tabla. Así, el tanto del atacante en el minuto 89 de juego dio los tres puntos al equipo de Claudio Ranieri en el King Power Stadium, ante el recién ascendido Norwich City. Por su parte, el Tottenham derrotó por 2-1 al Swansea. Los goles de los Spurs fueron de Charlie y de Rose, remontando el tanto inicial de Paloski. Por su parte, el Manchester United tomó aire, tras vencer por 3-2 al Arsenal en Old Trafford. Los goles de los Red Devils fueron del joven Rashford, autor de un doblete, y del español Ander Herrera. Por parte de Gunner, anotaron Welbeck y Mesut Ozil. Tampoco falló West Ham, que venció al Sunderland por la mínima, gracias a un tanto de Antonio en el minuto 30 de partido. Por su parte, Watford y Barnemouth acabaron empatando a cero, en un duelo entre dos equipos recién ascendidos a la máxima categoría. Por su parte, el West Bromwich Albion consiguió vencer al Crystal Palace por 3-2, en un emocionante duelo disputado ante Hawthorne. Los goles de los Baggies fueron de Karner, Dawson y Beraino, mientras que por las Águilas consiguió firmar un doblete Wiccan. El Chelsea logró remontar ante el Southampton, para acabar ganando por 1-2. Luego adelantó a los Saints, mientras que los goles de los Blues fueron de Fábregas e Ivanovic. Finalmente, el Stoke City consiguió vencer por 2-1 a Gaston Villa, con un doblete de Arnautovic. El tanto de los villanos fue de vacuna. Asimismo, este fin de semana se disputó la final de la Capital One Cup, entre Manchester City y Liverpool. Los Citizens obtuvieron su cuarto campeonato, tras vencer en la tanda de penaltis a los Reds. Gran protagonista en esta fase, el arquero de los Citizens, el argentino Willy Caballero. Previamente, el duelo se saldó con empate a un gol. Fernandinho adelantó al City, mientras que Coutinho empató para acabar forzando la prórroga.